Formar parte del voluntariado Amo Ayudar a Otros ha sido una enorme oportunidad para mí, básicamente siguiendo el mandato de Dios de poder ayudar a los demás. Aquí estamos en el Hogar Nazaret, donde hay muchos niños que están necesitados de una sonrisa, de recreación, de poder compartir del amor de Jesús con ellos. Básicamente esto ha sido una bendición para mi vida. He podido crecer más espiritualmente. Servir a otros siempre te hace más feliz. Hemos cerrado una actividad maravillosa titulada Un Regalo de Amor. Hemos venido en compañía del Hospital Adventista de Valle de Ángeles y Adra, Honduras, en un voluntariado corporativo que consiste en que cada uno de los empleados tenga parte del corazón para poder ayudar a cada una de las personas más vulnerables, necesitados. Estamos muy contentos porque el día de hoy, pues, este voluntariado le ha traído una sonrisa a nuestros niños. Estamos muy agradecidos y muy contentos. Muchas gracias por su apoyo a cada uno de nosotros. Dios les bendiga siempre y esperamos contar con su apoyo. Las puertas de nuestros hogares están abiertas para todo el dador alegre. Bendiciones. Porque usted también puede dar un regalo de amor a los niños más necesitados. Que Dios bendiga a estos niños del Hogar Nazaret en Comayagua.